por cómo utiliza la música como medio de reivindicación para decir las cosas claras, para hablar factos con esa voz tan bonita, tan dulce, tan linda, que dice tantas verdades señores, señoras, estoy hablando de Denise Rosenthal ¡Hey yo! ¿What up mi gente? Muy buenas a todos, bienvenidos un día más al canal Yo soy Lavadoma, el valenciano Se viene, se viene Sabéis que últimamente estamos como muy enamorados muy enamorados de Denise, o de Denise Siempre me corregís chat en el nombre Yo, se me ha quedado un nombre, lo digo, sé que lo digo mal Denise, creo que era con acento, con tilde Denise, ni un fruto, vamos, o sea, ganas mil Ok Agua de sierra, sombra de piedra, yo no pedía más Me encanta, hermano, me encanta, de verdad Es demasiado, lo de estas chicas es demasiado Es otro, juegan otra liga, bro, es otro rollo, tío Me flipa, o sea, me flipa Además va a sacar, si no me equivoco, he estado viendo en Instagram que va a sacar el EP pronto o que lo tiene más o menos ready Cosa que me hace muy feliz, chat, muy feliz Del macho que es bruto, no sale ni un fruto, pero no voy a callar, no Del macho que es bruto, no sale ni un fruto, pero no voy a callar, no No me digan que me pongo grave Por solo querer decir lo que todos aquí ya saben Y es que a ti te anulan las miradas Juegan con tus emociones para que así se te traben Pero no te importa, tampoco te asombra Mis ganas, mi fuerza, mi capacidad No pierdas el tiempo, piensa primero Antes de todo, antes de pensar Me flipa el videoclip, me flipa el tema, bro Me flipa, me encanta, o sea Cómo Denise, cómo Denise, cómo Denise utiliza la música La utiliza como un altavoz para decir la realidad Lo que está pasando, para reivindicar De una manera tan bonita, tan real Eso es único, hermano O sea, el tener la capacidad de hacer eso Que te dé igual Que lo diga tan claro En plan, soy así porque soy así Me gusta a mí mismo, me da igual Aceptaros todo el mundo En todos los campos, tío Chat, es una maravilla, bro Es una maravilla, bro Agua de sierra, sombra de piedra Yo no pedía más Del macho que es bruto No sale ni un fruto Pero no voy a callar No Me encanta como que las actrices Van cantando como si fuese un Denise ¿Me entiendes? Denise Me flipa, bro Déjame decirte Que ahora, dónde y cuándo Precisamente tú tienes que procesarlo Pa' que abra la mente Despojate del margen No hay mejor herramienta que el analizarte Rompe el esquema Que vamos a echar A todo el que quiera Tirarnos pa' atrás Rompe el esquema Que vamos a echar A todo el que quiera Tirarnos pa' atrás Me encanta, bro Me encanta Me flipa, de verdad Es muy buena, hermano Es muy buena Saraos Saraos Denise Saraos Desde aquí el canal Un besito, mi niña Rotejo mi canto Como un manantial Piensa dos veces Piensa más allá Agua de sierra Sombra de piedra Yo no pedía más Más Del macho que es bruto No sale ni un fruto Pero no voy a callar No Temazo Es un temazo, chat Es un temazo, bro Es un temazo, bro Es un temazo, bro No hay mejor herramienta que el analizarse Hermano Deniz O Deniz Siempre digo los dos nombres, chat Porque nunca me aclaráis cuál es El acentuado Pero bueno Ojalá venga a España, hermano Ojalá venga a España a cantar, bro O sea, yo gozaría, ¿me entiendes? Yo gozaría Yo gozaría si viene a España O sea, sería el típico vuelo que diría Voy ¿Me entiendes? Voy ¿Me entiendes? Voy Deniz Es Deniz Conocéntela Que buena es Yo no pedía más, pero no voy a callar ¿Sabes? En plan Es un temazo La voz Todo en general, chat O sea, es otro rollo, bro Enamora, bro Que grande, Deniz Que grande, Deniz Mi niña Que grande, pa Que grande Que bonita eres, tío Que bonito lo haces Hasta aquí la reacción Si te ha gustado, dejate un like Y suscríbete Sobre todo, suscríbete Para apoyar el canal ¿Me entiendes? Suscríbete Nos vemos en un próximo vídeo Que va en la vida con música Es lo más bonito que tenemos Yo soy el abadón El valenciano Te quiero Te amo Besazo